Tomasson, Díaz, Kramer, se va a levantar el alemán, lanzamiento de tres y la canasta para David Kramer. Se la va a quedar finalmente Jokubaitis, la pide por el lado contrario, Joel Parra, canasta y falta, dos más uno, Rocas, Jokubaitis. Ese balón demasiado largo, rebote también lejano para Joel Parra, dentro con Billy Hernán Gómez, la canasta y la falta. De Lluís Costa, Satoransky levanta la cabeza, intenta romper la defensa de Kovirán y el tapón de Cristiano Felicio. Si el contacto rompizó un poco, lo colocará en una zona Kovirán, uno, dos, dos. Ese le dejan completamente solo y hace eso, machacar sin piedad el aro de Kovirán. Uno, dos, tres, dos, iba Felicio el hombre de la esquina. Y saca rápido Kovirán para intentar sacar algo de ventaja, aunque parece que se ha recuperado ya la defensa del Barça. Ahora Tomasson, dos más uno para Joe Tomasson, que poco a poco está entrando en el partido. Muy bien ahora. Bien ha robado Tomasson, el contraataque para Tomasson, el salto de Satoransky poderoso, pero que bien se protegió. Joe Tomasson, diez puntos para él y tienen que pararlo. El tiro no es bueno, Kalinich le cayó las manos, el pase ahí de fútbol americano. Y la bola, vamos a ver, antideportiva le ha caído a Joe Tomasson, por eso estaba tan enfadado cometiendo falta. Se mantiene la decisión, falta antideportiva. Se mantiene la decisión, por tanto, pues se tiene que marchar además, claro. Sí, porque tiene una falta técnica y juntarse la antideportiva supone su expulsión. Chitan buscando a la referencia, el faro. A Luis Costa, Chitan se levanta de tres, que gasta para Juan Chitan. Salta también Felicio, Brizuela lo intenta, la canasta de Darío Brizuela, complicadísima y hay técnica. No protestaba esa acción al colegiado Darío pidiendo algo más. Es de Cristian Díaz para Chitan, otra vez se levanta de tres y vuelve a clavarla Juan Chitan. 17 puntos, cuatro triples. Cuando el bloqueo y dando el pase para sacar la ventaja a Luis Costa. Qué bien ha roto Jokubaiti, se encuentra el contacto, saca la falta, nota dos. Se la queda Chitan, Chitan de nuevo con el catalán. Bloquea Felicio, se va a levantar Luis Costa de tres. Triplazo para Luis Costa. Escuchad, estamos jugando en Barcelona, perdiendo por cuatro y tres minutos más. Ahora es el momento de complicar porque mi equipo no va a pasar el gol o de estar enfocados en las próximas tres minutos. Jokubaitis, dos arriba para el Barça. El lituano tiene que retroceder, buena defensa de Kramer. Lanzamiento de Jokubaitis, canastón de rocas Jokubaitis. 15 puntos para él. Va otra vez al bloqueo Vesely. Sato para su compatriota. Buena inversión, la bola para Jokubaitis. Tres rocas Jokubaitis, hablábamos de él, era el hombre del momento, el hombre del partido. Con ese 80-69, un gran partido con Brian Granada que al final no ha tenido el premio de más que dar un susto. Pero ahora es el 2020.